Cambiar de tema, porque esta semana Cueva fue digamos que descubierto en una situación que dejaba mucho que desear porque él tenía que pues al día siguiente regresar a entrenar y no vino a entrenar y los hinchas de la victoria están recontra molestos, lo que yo no entiendo, cuál es mi cámara señor director estoy hablando ahí por esta cámara, lo que yo no entiendo es cuál es la primicia y con esto no desmerezco el hecho que lo hayan encontrado sino que todos sabíamos ya que el gran Cuevita tenía una debilidad por el pulvazo, o sea, recuerdo en ese video cuando estaba en Brasil cantando la canción de Toño Centeno, o sea, los que lo contrataron ya sabían cómo era, pero bueno, los hinchas están sufriendo yo también soy de la Alianza, pero yo soy bien realista, o sea, tenía poca expectativa en Cueva, sabíamos que se iba a equivocar sabíamos que le iba a dar set bueno, ¿qué dicen los hinchas? ¿qué dicen los hinchas de Alianza? Vamos a escuchar hoy fue el encuentro entre Sporting Cristal y Alianza Lima, pero el cuadro victoriano, previo a esto, tuvo una mochila bien pesada, tras la mala conducta de su carta de presentación, Cristian Cueva Cueva siempre Cueva, el volante del cuadro íntimo, parece no aprender la lección como ya nos tiene acostumbrados Cristian Cueva fue noticia al protagonizar otra falta de indisciplina que perjudica al club que dice amar uno de los jugadores más importantes del fútbol peruano pasa por uno de sus momentos más bochornosos tras anunciar que uno de sus jugadores más representativos no llegó a los entrenamientos este lunes 3 de julio, el futbolista Cristian Cueva no se presentó a los entrenamientos del primer equipo su ausencia se dio sin previa coordinación con el club todo hace indicar que el pasado fin de semana el jugador asistió a una inauguración en una cancha de fulbito en Trujillo y presuntamente una vez más se habría pasado de copas que dejó de lado su compromiso con el club Alianza Lima historia que ya se ha convertido en una constante en el volante peruano y que ha mellado su imagen y la del país a nivel internacional no contento con eso, se fue a una discoteca en Huanchaco a seguirla ¿habrá sido hasta las últimas consecuencias? los hinchas han dado sus muestras de indignación y repudio al comportamiento del seleccionado nacional te fuiste a Trujillo a supervisar la inauguración de tu negocio simplemente te llegó todo y no apareciste al entrenamiento le faltas el respeto a Alianza Lima y no solo la hinchada se hizo sentir sino también los medios de comunicación y los comentaristas deportivos han sido claros y tajantes ante esta situación no puedes jugar un minuto más en Alianza no te puedes volver a poner la camiseta de Alianza dedícate al fútbol barrial que tanto te gusta desperdiciaste quizá la última oportunidad la última gran oportunidad que tenías en el fútbol ¿qué cosa le habrán hecho creer en el Alianza al contratarlo? porque en Arabia ya no lo querían estaba en mal estado físico, lesionado acá en Alianza le hicieron el favor de traerlo contratado un tipo que gana 6 mil soles diarios me encantaría ganar la mitad lo que gana es el plata es una falta de respeto a la sociedad la respuesta del jugador en redes sociales no convenció a muchos ya que aparentemente estaba leyendo un guión pido perdón a todos por la decepción y molestia que provocaba desde mi negar y que en las últimas horas hice más de acuerdo estas disculpas van especialmente para el hincha de Alianza estas disculpas van especialmente para el hincha de Alianza pero en las calles la población no se queda atrás y habla fuerte y claro con las cámaras del sexo 10 hemos salido de las calles para ver como la hinchada de este conjunto íntimo se levanta frente a la mala conducta de Cristian Cueva ya era hora que lo sancionan hace tiempo venía con este comportamiento indisciplina, irresponsable, no cumple con su tarea no cumple con los entrenamientos se comporta como si fuera dueño del plantel la verdad afecta tremendamente al fútbol peruano porque es un jugador talentoso pero el talento no es suficiente así que no es un buen futbolista te has mandado a hacer tu polo protestando contra Cristian Cueva una vez más chato no te pases ¿qué dice ahí? a ver a ver no cambias chato no cambias si lo tuvieras a Cueva adelante ¿qué le diría? primeramente hermano reflexiona estás en una institución grande que es Alianza Lima una barrita de Alianza Lima a ver corazón Alianza Lima corazón para ganar a la victoria a la victoria viva viva arriba Alianza arriba Alianza arriba Alianza arriba Alianza sin duda alguna atrás quedaron las gloriosas imágenes de Cristian Cueva brillando en las eliminatorias rumbo al mundial hoy lo que todos vemos es que muchos pueden jugar al fútbol pero pocos llegan a ser profesionales si saben cómo es para qué lo contratan vamos a dejarlo ahí y ahora y ahora a la victoria para qué lo contratan vamos a dejarlo ahí